Música Manu tío que te ha pasado Osea te has convertido en un weir Tienes tres cabezas tío Te dije que como era la perfecto Nacía el cambio de sexo Míralo, míralo, se ha matado triste Míralo, míralo La ofendido Me cago en la foca de tu mamá polluela Mira, parece que nos va a contar un chiste Me cago en tu mamá gallina Ah sí, pues pa' level, hasta nuevo Corre, corre, entra Dime que tienes para ser la bestia comprado Sí, sí, sí Ahí está, vale, vale, perfecto Hola Platinito, ¿qué tal? Soy Masi Bienvenidos a un nuevo vídeo de Escapa de la Bestia Hemos empezado un poco a los trolls Pero bueno, aquí en el día de hoy os traigo un vídeo muy especial Aquí acompañado por todos los amigotes Estamos con Hippo, que está ahí por ahí corriendo Hola Hippo, ¿qué tal? Compañero Estamos con Exi también Exi, ve, te voy a dejar de correr Y con el Wither, que es el señor Manuel Que hoy nos va a dar un poco de amor Estamos en el mapa a T-Level Vamos a intentar matar al señor Manuel Porque es la bestia peluda Y muy tozuda Así que venga Ahí es que nos vamos Hippo, tío, no me adelantes, tío Mira, ya está todo el mundo adelantándome Tío, que no veo nada, por favor Vale, gracias Cuidado, eh Oye, como me tardo mucho en salir, ¿no? Me parece a mí, ¿o qué? Sí, yo creo que lo va a tener chulo Porque somos tres Tío, quiero salir ya Todavía no he salido, eh Pues ya está Nosotros vamos muy adelante Corre, primo, corre ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha dado una hostia? El pollo con los hacks ¿Quién se ha dado un choque, tío? ¿Lo habéis escuchado, no? O sea Oye, el pollo He sido yo, he sido yo ¿Has sido tú? Vale, vale He sido por detrás Manu, ¿por dónde vas? No, Manu, Manu Si acabo de salir hace tres segundos, ¿sabes? Esto es muy desequilibrado, ¿eh? Pero maldito Sobre todo con ti a protes del parkour Como tú y el saludo Esto es una fucking shit Bueno, yo creo que ahí por lo vas a matar, ¿eh? Yo creo que ahí por lo vas a matar, ¿eh? ¿Por qué le estáis goleando? ¿Por qué le estáis goleando? El Exi le ha puesto una telaraña, maldito Exi, troll este ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado la telara de la suba! ¿Ya ha llegado Exi? No, no, no ¿What? Esto es imposible, tío Yo llevo un segundo Aquí el Wither no puede matar a los jugadores ni de Fly, loco ¿Qué? Ahí está, venga, equipate, equipate rápido ¿Hippo, has muerto ya? ¿Que ya os estáis equipando? Me haces pide este cofre, me haces pide este cofre Paso, paso de hierro, por cubo, tío Ya os estáis equipando, pero ¿cómo es posible? ¿Pero WTF? ¿Pero WTF? ¿Por qué me subo un hipo? ¿Qué es esto? Madre mía, nos estamos trablando ¿Pero WTF? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Que no vea nada? ¿What? ¿Qué? ¿Pero que no vea nada? ¿Pero WTF? ¿Pero WTF? ¿Por qué? ¿Por qué he muerto? Llamarme loco, pero creo que la bestia no me ha matado No, 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 no O sea, yo he escuchado sonidos de pociones Y yo no quiero señalar a nadie Pero hay un señor aquí Con el pelo blanco Sí, con pezuña Que creo que ha tirado pociones Sí, sí, tranquilo, es que yo me vengaré de ti Yo te traeré Ha sido el poco De Alimaxville Ha sido el éxito, ha sido el éxito Porque el pollo estaba encima mío, ¿eh? El pollo... Uy, hipo, estabas encima ¡Hipo! No, eres la bestia ahora, compañero No La bestia aquí sale con velocidad, me parece, ¿eh? Ostra, ¿qué dices, tío? Con pociones de velocidad, de fuerza Y de... Corre, éxito, tío, corre Y de mentitud Corre, aquí viene el pollo Corre, mano Hay que hacer el laberinto rápido Corre, éxito, sí, vale No, no puede ser Pues habrá que sacrificarse por el equipo Corre, éxito, corre Yo me espera, tío, yo me sacrificaré por vosotros, pequeños Vale, vale, vale Gracias, Manu Siempre te recordaremos como un héroe sin valor Ah, no, ese equipo Perdona, a mí nadie me puede quitar mi puesto, ¿vale? Vale, a ver, está Vale, voy a poner... ¡Voy a trolear al héroe sin valor! ¡Corre, compañero! Vale, nosotros corremos Cuidado, éxito ¡No! ¡Coño! Ya me he puesto nervioso Ya me he puesto nervioso ¡Córreme así! ¡Súbete encima, súbete encima, súbete encima! ¡No, no, no! ¡Dame click, dame click! ¡No! ¡Pero, tío! ¡Súbete encima! ¡Estoy nerviosa, estoy nerviosa, estoy nerviosa! ¡Dame click, dame click! ¡Eh! ¡Falta! ¡Histos, tío, que no tengo por la puerta! Vale, ahí está Hipo, tío, deja de comerte hasta Mc Donald Vale, ya está, corre, éxito, corre ¡Héroe sin valor! ¡Me tiembla todo, me tiembla todo! Pero si el héroe se va a lo mal por delante tuya, Manu ¿Por qué? ¿Qué? ¡Sí! ¿Cómo ha pasado? ¡Que no te he visto! ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Exi, mira! ¡Mira el checkpoint! Está, está muy cerca, está muy cerca ¡Claro, yo me quedo aquí protegiéndote! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Exi, suicídate, por amor! ¡Exi, sí, es real! ¡Qué pasa, que todos estoy suicidando por amor! ¡Eh! ¡Yo estoy ligando aquí! ¡Venga allí! ¡Holly, guapa! ¡No, no, no, corre! Tranquilo, exi, yo te vengaré Aunque me hayas traicionado antes tirándome posiones Yo te vengaré, compañero ¡Masi, ven hacia el puente! ¡Masi, ven hacia el puente! ¡Todavía queda, todavía queda! Estoy pillando cosas, estoy pillando cosas, compañero Vale, vale, lo pillo todo, lo pillo todo, papi Lo pillo todo, papi Vale, ven, me equipo rápido Lo tienes todo, papi Lo tienes todo, papi Lo tengo todo, lo tengo todo Lo tengo todo, lo tengo todo Vale, creo que... Equipo Se acerca ya, se acerca este hombre ¿Dónde está? ¡Quieres morir! ¡Ahí está! ¡Es ese hombre! ¡Es ese hombre ahí! Vale, ¡Oh! ¡Lol! ¿Te he visto desaparecer? ¡Hola! ¡Hola! No, me he visto desaparecer No, me voy a esconderme ¿Puerto, eres un Enderman? Sí, ¿por qué? ¡Qué feo eres! ¿Dónde estás, Enderman? ¡Ah! Vale, Manu, 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 Manu Toma, 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 toma Toma Coge tú esa espada que te da Yo voy a arco y tu espada Venga, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡El maldito Enderman! ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Como si no lo vieras, ¿eh? ¡Tira al Enderman, Masi! ¡Está, está ahí delante, estoy delante, cuidado! Pero recuerda, no lo mires a los ojos Se ha tirado una poción de lentitud al mismo No, no, es una poción de fuerza Cuidado Cuidado que me he matado un golpe, Masi Ahí está, ahí está Le he tirado una poción de lentitud Vale, vale Cuidado No, what? Estoy encima tuyo, Manu ¡Estoy encima! What? What? Me he jugado What? What? ¿Qué? 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 ¿Qué cojones? ¿Qué bug de la menos ese? No, Masi Madre mía No, no, no What the fuck Yo creo que hoy estoy medio gafado O sea, primero me mata Exi Siendo compañero mío Y ahora, Manu se me muere Es que me he tepeado Es que no lo has visto Pero es que me he tepeado fuera del mapa Y he muerto O sea, ha sido What the fuck Bueno, estamos aquí en la tercera partida Y ahora ¿Quién es la bestia? Es ExiDax Oye, no he pillado la velocidad ¿Vosotros habéis pillado la velocidad? Mira, este hombre de Exi Vale, yo voy sin velocidad Pero mira, al menos no la digo Estamos en el mapa de Adventure Park Mami, mira cómo me adelantan todo ¿Qué pasa? Que yo solo tengo dos marchas Mi coche es del año 60, tío Es que se pira Adiós, Masi Da igual, da igual confiar en mí Exi, ¿qué tipo de bicho eres ahora, compañero? Soy un bicho Que empieza por Z y termina por E ¿Eres un cropper? Pues no sé yo A mí me había venido otra palabra a la cabeza Porque ha dicho Soy un bicho que empieza por Z ¿Qué? ¿Eres una peseta? ¿Eres una zorra? Hipo, hipo, esperemos aquí Hipo, hipo, esperemos aquí ¿Qué? Busca tu destino Hipo, vente para acá Mi destino Mi misión está en el puente Uy, no Acabo de decir que está en el puente Lo siento No, un crimen Cuidado Corre, pero espérate ¡Crimen! Hay alguien más adelante ¿Qué? Cuidado Por favor, compañero Sobrevivir ¿Cuál es el crimen? ¿Qué llevo yo? ¿Qué pasa en el crimen? ¿Qué pasa en el asunto? Cuidado Pero entretenerle ¿Qué viene? Oye, que no caiga ni explota Ni nada No hace shh No, no, nada ¿Eh? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale, yo ya estoy en la zona de chistamiento Tengo un huevo Por favor, entretenerle Entretenerle ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? Oye, ¿cuándo los creepers tiran flechas por la boca? Es un creeper hacker Ah, vale, vale Ahí está Llego, llego, llego Estoy aquí cerca, compañero ¿Dónde estás, señor creeper? Vengo aquí, te he chistado Para matarte Mira, ahí está ¡Hipo! ¡Hipo! Tranquilo, yo te protegeré, compañero ¿Quién es ese? No lo pego Es Manu Y es el otro ¿Dónde está? Está aquí atrás ¡El creeper se ha metido! ¡Se ha metido! ¡Masi, se ha metido! ¡Masi, el creeper está dentro! ¿Qué dices, tío? ¿Y ahora cómo entro? Espérate, que no puedo entrar Tengo que hacer esto ¡Moléstalo, hipo! ¡Moléstalo! ¡Creamer, fuera! ¡Corre, corre! ¡Que yo, que yo, que yo! ¡Que yo, que yo! ¡Que yo, que yo, que yo! ¡No estoy, no estoy! ¡Muérate! ¡Muérate, mamita, creeper! ¡Muérate, mamita, creeper! ¡Muérate, mamita, creeper! ¡Corre, corre! ¡Tocorro! ¡Me muerto! ¡No! ¡Venga, toma por como creeper de caca! ¡Yeeey! ¡Yeeey! Bueno, y para esta última partida me tocaba ser la bestia y, señores, os voy a matar a todos y voy a ganar esta partida, chaval. ¿Cómo que ha? Perdona, perdona, que me ha dado la risa tonta. No sé por qué. Yo creo, Manu, que ha sido el chiste que nos ha contado Massi. ¡Ah! ¡Puede ser! No, que Massi no cuenta el chiste, que la gracia de Massi nunca se descubrió. ¿Cómo que ha? Sí, sí, sí. Salid, salid que yo os voy a pillar a todos. Mira, Manu, tú vas a morir. Y Essie también. Bueno, Ipo no sé, porque Ipo es de... Madre mía, qué violencia, ¿no, Essie? Tú que ni la... Es un violento. No, no, yo le voy a matar a Massi. No, no, no. Si te quiero pillar, no puedo ser violento. Tengo que ser biorápido. ¡Exi, mira, Essie. ¡Ajá! ¡Exi, Exi, Exi! ¡Otra, que aquí se puede saltar, loco! ¡Ven, Essie! ¡No, Essie, mami! ¡Halliamos, Essie! ¡Halliamos, Essie! ¡Halliamos, Essie! ¡Halliamos, que salgo! ¡Halliamos, que salgo! ¿Qué dices? ¿Va hasta en adelante? Massi, mira para abajo, Massi. ¿Dónde cojones estáis? ¿Dónde estáis? Nos hemos quedado en el principio todos. ¿Estáis todos en el principio, en serio? ¿Qué? Imposible. ¿Verdad? ¿Estáis todos en el maldito principio del mapa? ¡Hola, Massi! ¿Massi? ¿Massi? ¡Bum! En toda la cara, en toda la cara, en toda la cara, compañero, compañero. ¿Sabéis qué haces? ¡Ah! Un cerdito. Mira, mira, uno ha muerto. Venga, tú, señor. ¿Qué tal? Mira, mira. ¡No! ¡Adiós! ¡Ah! Vale, vale, vale. Con cuidado, con cuidado. ¿Dónde estáis, tío? ¿Qué estáis haciendo? ¡Essie renovamos, Essie renovamos! ¡Renovamos, renovamos! ¡Ah! ¿Vale? Este se murió también. ¡Perfecto! ¿Vale? ¡Halliamos, Exie y yo! Yo tengo más, tío. Venga, voy bajando por aquí, tranqueleto. Voy bajando por aquí. Pero ¿para qué bajas? Si aquí se te trata de subir, no de bajar, compañero. ¡Oh! Hay que saber subir y bajar. Mira, aquí hay un checkpoint. ¡Adiós, Maxi! ¡Ah! ¡No! ¡Corre, corre, Exie! ¡Corre, va, va! A ver, a ver. Yo voy a estar... ¡No, cuidado, que hay a la lava, tontos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, pequeñito! ¡Corre, pequeñito! A ver, ¿dónde estáis? ¡Mira! ¡Essie! ¡Essie! ¿A dónde te has ido, Exie? No estarás aquí debajo, no, Exie. Exie, que te he visto, Exie. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡No! ¡Hijo de fruta! Vale, están parados de los malditos trolls. Míralo, míralo. ¡Essie, corre! ¡Essie, corre! ¡Essie, corre, papá! ¡Ah! ¡Uf! Ya está, Exie casado, Exie casado. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Me tiembla todo! ¡Corre, Manu! ¿A dónde vas, pero maldito troll? ¡Veniros para acá! ¡Menudos troll! ¡Essie! ¡Oh, maldito, exigiendo vueltas en círculo! ¿Dónde está? ¡Pero maldito troll! ¡Pero tío! O sea, tienes que aportar justo detrás a un bloque de ti. ¿Quién querás? ¡Vete para acá, maldito troll! ¡Que no! ¡Corre! ¡No! ¡Pero tío! ¡Me trolleas, tío! ¿Esto qué es? ¿Troleándolo es tío o qué? ¡Esa serie es mía, compañero! ¡Maldito troll! ¡Veniros para acá! ¡Que vaya casi que es poña! ¡Veniros! ¡Venga! ¡Ya lo tengo! ¡Otra! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Sígalo, sígalo, sígalo, sígalo! ¡Quiero matar a Manu! ¡No! ¡Tú cállate! ¡Vale, perfecto! ¡Vale, mata a Manu! ¡Me queda Xy solo! ¡Xy, ¿dónde está? ¿Has matado al tío equipado? ¿Lo he matado? ¡Sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo! ¡Está ahí abajo, está ahí abajo! ¡Me queda el maldito pinche Xy, tío! ¡Masi, deberías haberlo cegado para tirarlo! Ya, no lo voy a poder matar, creo yo. El tío está por ahí arriba. ¡Xy, ¿dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Masito Xy! ¡Esta es tuya! ¡Que te pilla, que te pilla, que te pilla! ¡Ah! ¡Vale! ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Uuuu! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Toma! Pues nada, planitos, de verdad. Espero que te hagan muchísimo este vídeo de Escapa de la Bestia con colegas. Si queréis otro vídeo como este, pues sigamos a 5.000 likes y todos los tendréis próximamente por el canal. Muchísimas gracias a Manuel y a Xy por trolearme en este vídeo. Sois unos fucking trolls de la vida. Tenéis su canal en abajo en la descripción. Gracias por echar los pedos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, planitos! ¡Adiós! ¡Chau! ¡Chau!